¡Ándate! ¡No me estoy mal! ¡No me estoy mal! ¡No me estoy mal! ¡No me estoy mal! Entre lágrimas, recuerda el infierno vivido en una cama de hospital. Y yo me recuerdo literalmente salir del ataúd, caminar y salir de ahí. Ese fue uno de los sueños que más me marcó. El 21 de marzo del 2020 es una fecha que permanece estampada en la memoria y el corazón de David Olmedo. Fui a esa boda, compartimos, había una cantidad considerable de personas y pues nadie estaba pendiente de mascarillas en ese momento. Es un salvadoreño que conquistó su sueño americano desde 1989. Quien con nostalgia recuerda como si fuera ayer la angustia que enfrentó a causa del COVID-19. Cuando el coronavirus irrumpía con fuerza al país americano y paralizaba de miedo al mundo entero. Pues llego al hospital marzo 21, como a las 3 de la tarde, como a las 6 de la tarde. De ese momento en adelante yo no tengo recolección. Hasta que vine a despertar como a finales de abril, abril 25, abril 26. Tras activar los desconcertantes protocolos del mortal virus, Olmedo necesitó respiración artificial para mantenerse con vida. Y fue allí donde empezó la verdadera pesadilla. Y te vamos a entubar otra vez porque todos los signos vitales estaban colapsando. El corazón, los pulmones, todo estaba colapsando. Pero durante todo ese tiempo ya me estaban haciendo ellos diálisis 3 veces a la semana y me dieron como 6 bolsas de sangre. Los días pasaron y Olmedo permanecía postrado a la fría cama de hospital, la que después de acompañarlo en su estado de coma por 3 meses, ya la consideraba su compañera de lucha. Que lo tenía que regresar con vida, ¿verdad? En que decíamos, es un hijo bueno, un hijo que tiene todas las cualidades y Dios no nos puede castigar perdiendo. Dos choques eléctricos le regresaron la esperanza de vida el 20 de junio del mismo año. Pero le traerían un reto más que enfrentar. Mi terapia física era aprender a peinarme de nuevo. Mi terapia física era aprenderme a cepillar, a agarrar un elástico y tratar de extenderlo. Porque las fuerzas no estaban ahí para comer, me daban de comer al principio. Tras recibir un desesperanzador diagnóstico, no le quedó otra alternativa que aferrarse a la vida. El proceso no fue fácil, pero el amor de su familia y la fe de un ser supremo le llenaron de fortaleza. Pero me siento que hay vida, que hay oportunidad, que hay luz. Y no puedo dejarme vencer porque hay personas que han pasado por cosas más difíciles aún. Como un milagro difícil de creer, el 21 de octubre del mismo año, sus oraciones y las de su familia fueron escuchadas. David, aún con secuelas y con algunas complicaciones para caminar, después de siete largos meses, por fin vuelve a casa. Si yo le decía Diosito santo, Diosito lindo, así como te lo llevaste, así devuélvelo. Ahora valora esta segunda oportunidad de vida al lado de su familia y cree firmemente que el tiempo es un invaluable regalo de Dios. Cifras oficiales indican que en El Salvador hasta la fecha se registran 110,188 casos positivos de COVID-19 y 3,520 muertes. Por lo que es fundamental mantener las medidas de bioseguridad, como evitar reuniones en conglomeraciones, lavarse las manos constantemente y usar siempre mascarilla. Con imágenes de Moisés Rivas, Jenny Heredia, Código 21. ¡Gracias!